Yo quiero que tú entiendas que ellos están reclamando un derecho, que para que la comunidad esté tranquila, lo preferible fuera de que saquen los aparatos ya por el día de hoy, porque mira, todo este tumulto que está haciendo aquí, se está haciendo algo que le quite espacio a toda una de estas personalidades que viven cerca de aquí, de que estén tranquilos. Entonces, nosotros como personas que estamos identificados con nuestras comunidades, entendemos que ustedes pueden ser un poco ofensibles, sacan los aparatos y en cualquier momento que haga una decisión o le manda la comunicación a ellos o algo, pero yo entiendo que hay mucha comunicación porque tiene su documento original, ¿me entiendes? Aquí yo no estoy buscando que ustedes no tengan la razón o que él no tenga la razón, porque inmediatamente, ahora mismo, ahora mismo, quien alega que tiene la razón es el que tiene su documento original. Nosotros lo que solicitamos, a raíz de la comunidad, un dirigente deportivo, una persona querida en esta comunidad, en todos estos sectores, entiendo que lo preferible fuera que saquen los aparatos para que lleguen a conciliación y luego, si hay que venir para hacer el trabajo, ustedes puedan hacerlo. ¿Cuál es el trabajo que ustedes están haciendo aquí? Nosotros nos pondremos de acuerdo ya internamente, notificaremos a las personas que tenemos que llegar a hacer la situación y les daremos una respuesta a la comunidad. ¿Ustedes están? ¿Ustedes están? ¿Por qué no tenían permiso con relación a esto y los terrenos? Pase por la oficina y ya le darán toda la información necesaria. ¿Desde cuándo están ustedes trabajando, haciendo este tipo de trabajo aquí en la comunidad? Que según los moradores dicen que ustedes están sin permiso. Según los moradores dicen que ustedes están sin permiso. Y por lo visto ustedes son de Coravega, estamos observando los tubos, al camarógrafo que nos enseña los tubos y estamos observando que están identificados con Coravega. En la oficina le darán una respuesta más concreta a lo que usted necesita. Por ahora nosotros somos los que estamos construyendo y empermando la tubería existente con los colectores, ya que colocamos nuevos, entonces allá le darán una... Bueno, sin permiso, es lo que dicen. Las autoridades de Coravega, ustedes no le han dicho si tenían permiso, si o si o no. En la oficina allá de Coravega, le darán una más respuesta. Bueno, finalmente los moradores de este sector tuvieron la razón y los equipos de Coravega fueron quitados del lugar para poder dialogar con los moradores. También se llamó la policía, las Fuerzas Armadas y vamos a esperar que Coravega, la gente del Parque Lineal de Rígito, puedan resolver este problema. En la cámara está Wellington Levante. Yo soy Antonio López. Continuamos con The Primera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!